este juego ya lo jugué pero eh traidor como que ya lo jugaste hijo de tu mauser hace mucho tiempo ya yo no lo jugué con tal de jugarlo contigo por primera vez y me sales con eso tu lo hubiera jugado con sandrita hijo de tu mauser tu mejor cor para que tuve esa agüita que querías decir no osea que es diferente cuando lo juegas con alguien más además este juego lo jugué cuando era inicios de mis streams ya estoy hablando seriamente con este pana no es que está enojado estoy tratando de bajar las aguas como decía es diferente ah diferente si claro si 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 es diferente jugarlo antes con anticipación a jugarlo por primera vez en directo hace mucho tiempo mi hijo hace mucho tiempo ya está listo la última vez en directo en directo y y en directo y